Muy bien, tercer bloque y final en el día después de estas elecciones que van a cambiar para siempre, según ya todos los análisis, lo que conocemos hoy como la República de Chile, desde ahora en adelante un hecho inédito y es tan inédito lo que estamos viviendo que trajimos a un académico para que nos explicara realmente si hay algún tipo de comparación en la historia de Chile con lo que podemos empezar a escribir de ahora en adelante, les presento a don Gonzalo Peralta. Para que lo conozcan Muy agradecido por su gentil presentación Además es tan importante que vino acá in situ don Gonzalo Eso, en cuerpo presente En cuerpo y alma, dice mi abuelita Así es, sí, vengo entero, creo Oye Gonzalo, te queríamos también conversar contigo porque qué tan inédito en realidad esto que estamos viviendo ahora, y lo hablábamos recién con Fernando Atria, como la derecha sacó solo 37 votos Y además hay más de 100 independientes, o sea dos tercios de esta convención son gente independiente Incluso que va por partidos, pero en general independientes, todo Está muy abierto el naipe No sé si alguna vez habíamos tenido esta posibilidad dentro de la República de rearmar un país prácticamente de cero Claro, bueno Eche comillas, por supuesto, no es una forma de decir Sí, no, mira, desde el punto de vista de los procesos constituyentes Que es este en que estamos, digamos, inmersos Nunca, jamás en nuestra historia ha ocurrido un proceso de participación democrática Para la organización de quienes van a confeccionar una nueva constitución Siempre han sido grupos restringidos Yo diría que el único que estuvo cerca fue Arturo Alessandri O más bien no Arturo Alessandri, él mismo Sino que el proceso constituyente de 1925 Porque, tú sabes, ese proceso se produjo por el denominado ruido de sables Que es un movimiento militar del año 24 De militares progresistas, por así decirlo, más jóvenes Que hacen una demostración militar, que es una especie de golpe en el Congreso Para exigir leyes sociales Y hacen sonar los sables en el Congreso Exacto, entonces chocan los sables y de ahí el ruido sable Y de ahí quedó la frase para siempre Claro, claro, claro ¿Qué es la idea de una intervención militar? Algunas partes se entiende como un golpe En este caso fue una especie de manifestación O un golpe blando, si se quiere Bueno, y este grupo de militares que logra finalmente mover las cosas Plantea en sus primeras declaraciones Que ellos van por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente Y eso en 1924 Entonces, los grupos populares, obreros, mesocráticos Toman esa declaración y dicen, bueno, vamos para allá Ahora con la desconfianza que provocaba el ejército Después de una credencial más o menos violenta En cuanto a la represión del movimiento social Pero bueno, dijeron, aprovechemos esto Y eso generó que se hiciera un experimento en el año 25 Súper interesante, que fue una asamblea constituyente Que se denominó de asalariados e intelectuales Y fue muy similar a lo que ocurre ahora En relación a la emergencia de, digamos, las asociaciones Que vienen de la sociedad civil más que los partidos políticos Ya, muy interesante ¿Y eso cuándo fue más o menos? El año 25, principio del 25 Cuando regresa Alessandria del exilio Y se larga el proceso constituyente Que va a terminar en la constitución del 25 Este grupo se organiza Para generar propuestas En dirección a una asamblea constituyente Y es súper interesante Porque tenía, no sé, por ejemplo La que se llamaba la Federación Obrera de Chile La FOCH, que es antecedente de la CUT Están los colegios profesionales Está la FECH Ya ahí peluceando, digamos Y también está el movimiento feminista En esa época, por ejemplo Elena Cafarena Que es una de las, digamos, matriarcas Del movimiento feminista chileno Estuvo presente en esa asamblea Sintonizando con los movimientos feministas Ya el mundo entero Efectivamente Comienzan a salir Sí, sí Entonces, se parece a lo que ha ocurrido en Chile Este último tiempo En que las agrupaciones de la sociedad civil Se expresan saltándose a los partidos políticos Que han entrado en un proceso de deslegitimación Entonces, eso finalmente no cuajó Porque lo que hace Alessandri Es convocar una asamblea a dedo Y finalmente una comisión muy reducida Que es la que redacta y promulga La Constitución del 25 Ah, o sea, fue un chopo la galería Entonces Fue un ensayo que no logró cuajar Pero yo lo considero como un buen antecedente Porque ahora sí ha cuajado ¿Te fijáis? Entonces yo diría que ahí hay una primera vuelta Hace ya casi 100 años, ¿no? Que viene ahora Un siglo después, claro Prácticamente A efectivamente operar Entonces yo diría que ese es el antecedente Que más se asemeja A lo que ahora estamos viviendo Pero solo como ensayo Pero lo de ahora es inédito Es inédito Es la primera vez en nuestra historia Que se dirige democráticamente A quienes van a confeccionar una constitución Es maravilloso Yo estoy muy contento Y en este NAIPE abierto, abierto Para repensar al país de muchas formas Desde, no sé Su impulso regionalista, por ejemplo Si íbamos a ser un Estado unitario Correcto Si íbamos a ser un Estado plurinacional O multicultural No sé, etcétera Sí, sí, sí ¿Hay alguna constitución Que haya avanzado en ese progresismo? Bueno, a ver Lo que las constituciones hacen Son más o menos dos cosas Que están muy relacionadas La primera y más importante Distribuyen el poder El poder de las instituciones públicas Los poderes del Estado, etcétera Y dentro de eso también organizan la nación Entonces, ahí la distribución del poder Desde el punto de vista geográfico Es fundamental Es clave O sea, eso se tiene que discutir ¿Qué va a ocurrir ahí? No lo sé Y en el caso de nuestra historia Hubo un momento En que se avanzó en esa dirección Que fue en la famosa etapa De los ensayos constitucionales En la década de 1820 200 años Volvemos Que nos toma tiempo, ¿no? Las décadas del 20 Han sido históricamente Muy movidas La de 1820 Luego la de 1920 Y ahora 2020 Bueno, resulta que ahí El segundo ensayo constitucional Del periodo Que más que una constitución Fue una serie de leyes Que podrían ser Las actuales leyes orgánicas Constitucionales De tipo federal Y que instauraban En esa época Se llamaban las provincias No las regiones En las provincias Unas asambleas provinciales Que eran el equivalente En los países De sistemas federal A los congresos estatales Entonces esas asambleas Provinciales Discutían y promulgaban Legislación provincial Que no era la misma Que la nacional Y también controlaban El financiamiento Y se elegían Provincialmente A los intendentes A los gobernadores A los alcaldes Y hasta a los curas Párrocos Y eso Que era una historia Muy importante No, súper importante Es muy curioso Ir a elegir al cura Y eso Lo impulsa Infante José Miguel Infante ¿Esa era el 26? Esa era el 26 Y bueno Y esa duró poco Sobre todo Por la resistencia De Santiago Y su centralismo Y los clásicos Argumentos técnicos Que dicen Que es complejo Que es engorroso Que es caro Porque había que instalar Toda esta institucionalidad Provincial Que no existía Entonces termina Siendo desechado Pero esa disculpa Era el miedo de Santiago De perder su hegemonía Por supuesto Y de la ley de Santiago Hasta el día de hoy Esa es la gran pelea 200 años Y pasa lo mismo Mira, si uno ve La historia de Chile Y sobre todo El siglo XIX En el cual se organiza El Estado Nación Chileno Las pugnas que hay ahí Y derechamente Las guerras civiles Tienen que ver Con las provincias En contra de Santiago La del 30 Es Concepción Que avanza Santiago Y luego La del 51 Concepción nuevamente La del 59 Surgen los mineros De Copiapó Y así Entonces Estas luchas Están muy relacionadas Con las provincias En desmedro Ante el centralismo Santiago Y ¿Qué reflexión te merece Los pueblos originarios Que van a tener Representación hoy Y que por primera vez También Dentro de lo que es Una constitución Podrían tener Esa es todo Lo que el Estado Chileno le ha quitado Desde hace 200 años También Sí Bueno Eso es súper importante La participación Política formal De los pueblos originarios En Chile Comienza En el siglo XX En la década del XX Más o menos Cuando se eligen Los primeros parlamentarios Mapuche Pero no tenían Nada que ver Con cuotas Ni con representación Específica De los pueblos originarios Tenía que ver Con decisiones partidarias Tal o cual Tal o cual partido Presenta A un candidato Mapuche Porque era un líder local Por ejemplo Y sacaba votos Más que por un interés De integración Del mundo indígena A la política formal Y eso sería todo Y bueno Luego avanzado El siglo XX Los conflictos sociales Y políticos en Chile Se centraron más bien En el tema De la lucha de clases Por así decirlo De hecho La izquierda clásica Ignoraba Los conflictos indígenas Porque consideraban Que los indígenas Eran otros Sometidos más Y unámonos todos En contra de esta opresión Entonces no tomaban En cuenta Estas diferencias Digamos identitarias Étnicas Sino que Somos todos oprimidos Y esto Reflota Con Diría yo Los 500 años Del descubrimiento de América O sea el año 92 Y la revolución de Chiapas La revolución zapatista Que son más o menos Contemporáneas Claro Y ahí viene Un renacer De las demandas De los pueblos originarios En América Latina Y en particular En Chile Y sobre todo El pueblo mapuche Claro Porque nuestra historia También está llena De tratados Incumplidos De parte del Estado chileno Hacia el pueblo mapuche Exacto En ese sentido Yo creo que Es súper importante Estos escaños reservados Porque hace Que Digamos Las demandas Del pueblo mapuche O los problemas Evidentes Que tiene el Estado Y la nación chilena Con sus pueblos originarios Se han resuelto Con una voz Y un voto De los mapuches O sea Que es mejor Que ellos mismos Para plantear Cuáles son Sus necesidades Y cuál es El camino Que ellos consideran Que es el más idóneo Para sus comunidades Y eso antes no existía Eran instituciones estatales Que intervenían Desde afuera Para hacer Lo que ellos suponían Era correcto Ahora se les da Voz y voto A los mismos pueblos originarios Y yo creo que Ese cambio Es fundamental Yo creo Y es más que simbólico Además Gonzalo Que la primera votación Del pueblo mapuche Haya sido Francisca Lincolnado Sí Que ahí la tenemos En pantalla Que el Estado La culpó Y después fue Suelta Del crimen De Luxi Miguel Macay Claro O sea Hay también Todo un símbolo También Y tiene que ver Eso con Las autoridades Del pueblo mapuche Que son autoridades Que son autoridades Políticas En el sentido De que ella Hace una labor política Pero también son Autoridades espirituales Cosa que Para el mundo Huinka Por así decirlo Es muy extraño Y ese también Es un elemento Que se debe integrar Y que tiene que ver Con los convenios Internacionales Que ha firmado Chile En relación a los pueblos originarios Que dice que se debe Respetar La autoridad política Emanada De las tradiciones La cultura Y los elementos espirituales De aquellos pueblos Y eso A uno Desde el mundo Digamos Chileno Huinka Le parece muy extraño Pero es algo importante Y que se debe considerar Y esta votación Lo demuestra Yo sé que a los historiales A ustedes A los historiadores Les gusta ver Todo en perspectiva Porque hablar del presente Es prácticamente Una pega como De cientista político Pero haciendo ese ejercicio De historiador Hoy ¿Qué tan importante Es lo que estamos viviendo Y quizá no nos estamos dando cuenta Porque estamos metidos Todavía Ahí es la orágine del presente Claro Sí Mira Vaya pregunta A ver Yo diría que Eso que el historiador ve Necesita perspectiva de tiempo Para observar los hechos Y analizarlos Digamos Con cierta propiedad Es hasta por ahí Es que tiene que pasar el tiempo Para que decante Yo creo que es Es una frase hecha Casi un lugar común Lo que sí La historiografía Tiende a hacer Es a organizar A ver El devenir Los hechos Que a todos nos ocurren Pasan de manera Sorpresiva Y más o menos Caótica Ocurren cosas En la vida Lo que la historiografía hace Es ordenar aquello Mira con cierta distancia Y organiza Generalmente en ciclos En ciertos ciclos históricos Y así le da sentido Al caos Diría yo De la existencia O sea La historiografía Tiene hasta un valor terapéutico Si tú querés Porque baja la angustia Existencial Ante el caos Del transcurso del tiempo Y bueno Y el cierre de esos ciclos Tiene que ver Por supuesto Con ciertos elementos Podríamos decir Históricos En cuanto a que No sé Cumplen con ciertas funciones Están presentes Ciertos grupos de poder Etcétera Etcétera Pero para cerrar los ciclos No solo basta con eso Sino que es necesario Que la ciudadanía También sienta Que esos ciclos Se han cerrado ¿Y tú sientes Que se abrió Y se cerró un ciclo? Yo creo que vamos Camino a eso Porque lo que está Ocurriendo acá Es la dirección Del fin De la constitución De 1980 ¿Cierto? Y el fin De la eterna Transición chilena O sea Son 30 años Que si lo sumamos De la promulgación De la constitución Del año 80 El 81 opera Son 40 Ningún proceso Histórico De 40 años Es transición Que todo en la vida Lo posible Es absurdo ¿No? Transición a dónde Es un ciclo político En sí Y en ese sentido Yo creo que Bueno Hay grupos De nuestra población Importante Que se resisten A cerrar ese ciclo Y tiene que ver Con el tema De la violación A los derechos humanos Yo considero Que ahí Hay aún Una herida abierta Y aquellos Que no han sido Digamos No han recibido Verdad y justicia Al respecto Se van a resistir A que este ciclo Se cierre Entonces yo creo Que ahí hay un elemento Importante Por un lado Este elemento político Constitucional Legal Pero también Nuestra historia Que no solo tiene que ver Con un hecho de justicia O un hecho ético Sino que con un hecho político Yo diría necesario Para finalmente Cerrar este ciclo Y enfrentarnos Hacia el futuro Y ahora se abre Otro ciclo de derechos humanos Con este gobierno Exacto Algo que se repite Sí, sí No, entonces Es indispensable Y yo no lo digo Desde necesariamente La defensa De una postura política O de ciertos grupos Sino que además Porque es indispensable Para que podamos avanzar Como sociedad O sea, cuando algunas personas Dicen No miremos hacia el pasado Avancemos Bueno, si no resolvemos eso No podemos avanzar Porque diablos Tenemos una transición De 40 años Exacto Oye, otras cosas También que se ha destacado Desde lo histórico La palabra histórico La Alcaldía de Santiago Primera vez que está En manos del Partido Comunista En la historia de Chile Sí, a mí me llegó Por WhatsApp Un mono En que aparecía La municipalidad Como en la escena En que el Ejército Rojo Se toma el Reichstag En Berlín En la segunda gran Con la bandera Así como un soldado Pero en plaza de armas ¿Qué onda esto? Ahí veo, ¿no? Sí, no, claro Es bien importante Porque la municipalidad de Santiago Tiene un significado político relevante Ahí está Ira Zizhazler Economista De la Universidad de Chile Ahí está, sí Y concejala también Tiene 29 años Además No tiene todavía 30 años Ira Zizhazler Y va a suceder entonces A un Alessandri A un Alessandri Justamente a un Alessandri Eso es bien curioso 100 años después 100 años después Sí, sí No, es muy relevante Es muy relevante Porque el municipio de Santiago Tiene importancia política Por ejemplo Es tan importante Lo simbólico ¿Cierto? En la política Cuando vienen visitas ilustres La recibe De la municipalidad de Santiago Claro Entonces cuando venga Algún personaje internacional De renombre Cuando esto se abra Bueno, va a ser Nuestra Alcalde comunista Que se encargue De hacer los honores Claro Pero es que es muy sintomático Que la alcaldía de Santiago Sea comunista Para el mundo entero Sí, sí Es muy llamativo Es como también Romper un eje Y lo hablamos también Con Fernando Atria Como nosotros Somos una generación Que igual se creó En la Guerra Fría Sí Y desde niño Escuchamos un discurso Anticomunista Desde la dictadura De los medios Controlados por la dictadura Sí, sí Pero ahora Perfectamente Si hay una alcaldía Comunista Podría haber un presidente Comunista Y da lo mismo Claro Una constante En la historia En relación A los procesos políticos Y los partidos políticos Que se vayan moviendo No sé Piensa tú El primer partido Por así decirlo De izquierda de Chile Fue el partido liberal Que actualmente Podría ser algo así Como renovación nacional El eje se va corriendo Claro Luego vino el partido radical Que era muy de avanzar Y luego se corrió a la derecha Y surgió el partido demócrata Luego el demócrata Se corrió a la derecha Y surge el partido socialista Obrero O el partido socialista Ahora el partido socialista Está como tirado al centro Yo creo que bastante preocupado De cuál va a ser su futuro político Después de estas elecciones Y así Se van corriendo Entonces da la impresión De que el partido comunista Está tomando una posición Quizás pueda ser Medio aberrante Pero de centro izquierda Ya Piensa tú Por ejemplo Que para las movilizaciones Estudiantiles Desde 2011 Lo que ahí se demandaba No era un salto Hacia adelante Hacia la revolución O algo así Hacia una utopía socialista Sino que lo que se demandaba ahí Es que el Estado Si volviera a ser cargo De la educación pública Volviendo a Pedro Y Reserda Era casi más bien Una labor De reconstrucción Y reparación De los elementos De la Podría llamar Sociedad de bienestar De la vieja república chilena Que habían sido desmantelados Entonces ahí Se ha ido moviendo la foto ¿Cuál es tu visión Del partido comunista chileno? De acuerdo a su historia también ¿No sientes tú Que ha sido un partido Muy institucional Con la política chilena A diferencia de otros Partidos comunistas Del mundo Por lo tanto Esta mirada Incluso con el presidente Allende Fueron Eran los que estaban Más por el diálogo No El partido comunista Dentro de la unidad popular Era el más moderado Exacto El partido socialista Era el más El más revoltoso Digamos Estaban estas dos Digamos Opciones O vías Que era una que se llamaba Avanzar sin transar Y otra A consolidar lo avanzado ¿No? O sea, las dos frases Y las dos posturas Al interior de la unidad popular Bueno Los comunistas Estaban por la consolidación Mientras que los socialistas Era por Por avanzar Vamos más adelante ¿No? Altamirano Estaba en esa línea Entonces sí El partido comunista Chileno Ha tenido Una actuación política Bastante institucionalizada Ha sido parte Del juego político Chileno O sea Luis Emilio Recabarra En que lo funda Es diputado En la década del 10 O sea Es muy antiguo En ese sentido Sí Tiene una presencia Política formal De larga data Es de los partidos Bueno Yo diría Me da la impresión Que ahora No, no El partido radical Es más antiguo Pero es de los partidos Más antiguos De la historia de Chile Ahora En dictadura El partido comunista Claro Crea un frente armado Contra el dictador ¿No? Que para mí No sé Es muy válido ¿No? El tiranicidio Para conquistar La libertad Y una vez que Llega la democracia El partido comunista Dice No, hasta aquí llegamos Vamos a meternos Y se escinde ¿No? El frente patriótico Autónomo Claro Porque el PC Decidió seguir La vida institucional Sí, sí Bueno El PC siempre Buscó aquello La época de la ley Maldita Cuando lo sacan Quieren volver Y utiliza una serie Digamos De estrategias políticas Para incidir formalmente Elegir parlamentarios Participar en las elecciones Presidenciales Etcétera Y claro Lo que ocurre en dictadura Tiene que ver Yo diría Con dos cosas Uno que es una opción Política Y otra es una opción De digamos Mera sobrevivencia Fueron varias Directivas ¿No? Del partido Comunista Que fueron asesinadas Una tras otra Entonces En esa circunstancia No es raro Que haya tenido Una respuesta De tipo armada O militar En contra de la dictadura Sí ¿Se puede comparar Este proceso Que vamos a vivir A partir de hoy Ya ¿No? Con algo Que se vivió En la unidad popular Te digo Esta idea De cambio Una de las grandes Matrices Me imagino Que se va a discutir En esta nueva constitución Va a ser La recuperación O no De los recursos naturales Que fue uno Que fue uno de los ejes Que también tuvo El presidente Allende ¿Ves algún punto De encuentro? Bueno mira Sí Porque Justo ahora Está en discusión La posibilidad De implementar Nuevos royalties ¿Cierto? A la minería Al cobre En un momento De precios muy altos O sea En un momento Idóneo Para tomar ese tipo De medidas Porque abunda ¿No? Y eso ha ocurrido antes En varias ocasiones Y ha sido Una herramienta Para el desarrollo nacional De hecho Bueno La minería del cobre Tiene un siglo O más En Chile La gran minería del cobre Más bien Los grandes yacimientos Y ya En la época De Pedro Aguirre Cerda Cuando él es elegido El año 38 Y luego el 39 Tras el terremoto Y la creación De la Corfo Para industrializar Al país Para financiarla Le metieron Un royalties A la minería del cobre Un 10% Ya Y eso Con el voto De la derecha En el parlamento Y a partir de eso Empiezan Estos tironeos ¿No? Con la gran minería Al cobre En particular Las empresas extranjeras Por hacerlo Sacar más recursos Hacia Chile Y evitar que El cobre y la plata El dinero Me refiero Se fuera al país Y esa es una larga lucha Que ha habido En nuestra historia Y que Digamos Culmina En julio 1971 Con la nacionalización Del cobre bajo Allende Escuchemos el discurso De Allende Precisamente De esa fecha Ahí está Esta reforma Constitucional Permite Nacionalizar Las empresas Mineras De la gran minería Del cobre Y además Preservar Para el Estado Las riquezas básicas De nuestro país Esta reforma Satisface Un amplio anhelo Del pueblo De Chile Claro Tú ya habías contado Gonzalo Que este fue un proceso Que comienza Con la chilenización Del cobre En el año 67 Y adelante Y culmina Y culmina entonces Con una votación Muy amplia En el parlamento En favor de esto O sea Prácticamente unánime Del congreso pleno Claro Y los que no votaron Se fueron No votaron Los de derecha Que no quisieron Se retiraron Del Claro Entonces En ese sentido Fue Un avance En el cual Estaba todo el país Comprometido O sea Yo no No se podría Considerar Esta medida Como una medida De la izquierda O de la unidad popular Sino que es nacional Como lo que ahí dice Allende Además que es de un largo proceso Si muchos gobiernos Fueron en esa dirección Avanzando Muy de a poco Tenemos el caso Pedro Aguirre Cerda Después otro que avanzó En esa dirección Fui Bañas En su segundo gobierno Que creó el ministerio de minería Y empezó a aplicar impuestos A la minería del cobre Porque resulta que Con el estallido De la segunda guerra mundial Los norteamericanos Dijeron Bueno Denos buenos precios Para luchar En este esfuerzo mundial Y luego viene la guerra de Corea Y siguen en lo mismo Y los precios eran bajísimos Y la compensación para Chile Era el aumento de la producción De manera que hubiera Más plata A pesar del pequeño margen Que le llegaba De impuestos Al estado chileno Pero es una respuesta Bien mentirosa Porque el aumento de la producción Y bien beneficio justamente De las compañías mineras Se escucha hasta el día de hoy En contra del royalty Bueno Estos argumentos han estado Todo el rato Que la minería Se va a destruir Por eso es bueno Conocer la historia De que no hay técnicos De que no hay plata De que no estamos preparados De que se van a ir los capitales Son los clásicos argumentos Se han hecho En todos estos momentos Con Pedro Aguirre Cerda Con Iván Con Frey Montalva Que hace la chilenización Y luego la nacionalización pactada Que tiene que ver Con que en vez de nacionalizar Lo que hace Es comprar Un porcentaje De las acciones De las compañías mineras Que eran norteamericanas De manera que El estado chileno Tenga mayor injerencia Y no solo Esto es súper importante No solo en las ganancias De las ventas del cobre Sino que además En el control De las compañías Porque hasta ese momento Lo que llegaba Era plata Pero las compañías Por ejemplo Veían donde los vendían Entonces no había control Ninguno del mercado Del cobre El refinado Se hacía en Chile Pero también se hacía En el extranjero Lo cual bajaba El valor del cobre Porque aquí no se le daba Valor agregado Y perdíamos Instalación tecnológica Que eran las plantas refinadoras Todas esas cuestiones Se fueron haciendo lentamente Con Frey Montalva Que además Entró en una coyuntura Parecida a la de ahora Porque primero viene Esta chilenización Que es comprar Parte del porcentaje De las compañías De manera que En los directorios Hubiera representantes Del estado chileno Y así participaran En la dirección De lo que estamos conversando Aparte de la plata Que se recibiera Y resulta que Esto es el año 66 Y el año 67, 68 El precio del cobre Se va a las nubes Entonces empieza Una discusión En que bueno Aquí estamos perdiendo plata A pesar de estos porcentajes Las ganancias De las compañías Son gigantescas Así que hagamos algo Y eso presiona En dirección A la nacionalización Que era una agenda Que ya venía Desde hacía mucho tiempo O sea la chilenización Era algo más moderado Era más moderado Y luego que viene La nacionalización pactada Que es poner más plata Para comprar acciones Pero consiguiendo la mayoría O sea 51% De las acciones De la compañía Para tener el control Y eso es ya Hacia el año 69, 70 Y luego para la elección Y luego para la elección Del 70 Tanto Allende Como a esa altura Radomir Otomich Que era un personaje De la democracia cristiana Muy vinculado Al mundo de la minería Tienen en su programa La nacionalización Ambos Ambos Solo la candidatura Jorge Alessandri No la estaba Poniendo en su programa Entonces cuando Allende Es elegido Ya existe un amplio Respaldo nacional Para nacionalizar Finalmente la minería Y la derecha Tiene que sumarse Obligadamente Entonces Sí No La DC en buena parte Estaba Bueno una parte La DC estaba Estaba comprometida Con eso Y cuando viene La votación En el Congreso Pleno La democracia cristiana Dice que no va a ser Obstáculo Para esta Para esta legislación Ahora era un mundo También sin tratados Internacionales Sin tratados De libre comercio Ahora Y ya lo estamos viendo Por ejemplo El problema que hay Con la aseguradora Por el retiro al 10% De la renta vitalicia Estamos en un mundo Que esto es tratado De libre comercio Te amarran Con ciertas justicias ¿No? Sí Donde no puedes recuperar Recursos que son tuyos Porque ya firmaste Un tratado Para entregárselo a otros Y puedes ir a una corte Internacional Etcétera Claro Y otro mundo Era un protegido Sí Sí Bueno en ese sentido Nosotros ahora estamos En una posición compleja Porque tras el golpe de Estado Vino un proceso De desnacionalización Del cobre Que tiene una vuelta Bien interesante Porque el año 81 Justo cuando se promulga La constitución del 80 También se promulga Una ley De concesiones Y el nombre De ese instrumento Es concesión plena ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas empresas mineras Que se hagan de la concesión De un yacimiento Tienen la posibilidad De explotarlo Hasta agotarlo Esa es la concesión plena Ahora ¿Qué ocurre en la dictadura Y al interior del ejército? Hay grupos de militares Que no están de acuerdo Con esto Porque consideran Que el cobre Es un asunto estratégico De seguridad nacional Y que no puede quedar En manos De compañías mineras extranjeras Entonces ahí se hace Entonces ahí se hace Una transacción Al interior de la dictadura Donde esos grupos militares Finalmente ceden A la promulgación De esta ley De concesiones Pero con algunas Advaguardas Una La mantención De Codelco O sea La gran minería Que existía Hasta ese momento En manos del Estado Que las que vengan después Entren a la ley De concesiones Pero estas no ¿Ya? Y el otro Bueno El 10% De las ventas de cobre Para financiar A las fuerzas armadas ¿No? Ambas cosas Sobre un royalty propio Exacto Entonces es muy curioso Como el ejército de Chile En esta visión estratégica Muy de los militares De grupos más nacionalistas Que finalmente son desplazados Dentro del poder De la dictadura Son una de las garantías Por largo tiempo De que Codelco No se venda Porque reciben plata De Codelco Este jugosísimo 10% O sea Si no fuera por este grupo De militares nacionalistas Codelco sería abrigado Ya hace mucho raro Es probable De hecho Han habido muchos intentos Por nacionalizarlo Eso hasta ahora ¿No? ¿Te acuerdas El candidato a gobernador Del partido republicano? Ah claro Claro Sí, sí, sí No Surgen a cada rato Para cualquier cosa Para financiar No sé Los 10% Como cosas así No Cosas muy absurdas Mira Si de hecho Están así que Las compañías Mineras extranjeras No invierten mucho En Chile A pesar de esta Maravillosa ley De concesiones Porque creen Que una vez Que termine la dictadura Esa legislación No se va a mantener Porque es una locura Entonces la inversión Es poca Sin embargo Con el regreso A la democracia La legislación Se mantiene Y ahí viene El gran boom De la minería En Chile Y de la inversión Extranjera En Chile Gracias a la ley De concesiones O sea Estas concesiones ¿Cómo se llama? Eternas Plenas La plena ¿Están hasta el día de hoy? Sí, claro Sí, sí Y eso significa Que pueden secar Un yacimiento Claro Lo que ahora Se han negociado Son los famosos royalties Que son impuestos Entonces el problema Es que eso no tiene Ahora Otra cosa que hicieron Estos militares Es poner en la constitución En la legislación Relacionada con esto Porque esta era Una ley orgánica Constitucional Una ley De rango constitucional Es que El Estado chileno Es igual El propietario De estos yacimientos Ahí se da Una cosa media rara Que cautela Hasta cierto punto Y que luego Eso puede ser interpretado Entonces, claro En esta coyuntura Constituyente En la que estamos Y en esta discusión Sin duda Que eso se va a revisar Ah, mira Oye, interesante Porque no tiene Tiene que ver solamente Con el cobre Tiene que ver con Muchas otras recuperaciones Por el agua Claro, claro, claro Sí, sí, por supuesto Y el litio O sea Claro Y esto de ser El único país del mundo Que privatiza el agua Es una de las cosas Que me imagino Que se va Sí, por supuesto Sí, sí, sí O sea, tiene que ver Justamente con la propiedad ¿Quién es propietario De estos asuntos? Más que De estos recursos Más que cobrar Más plata Menos plata Y con mecanismos Bastante engorrosos Que tienen que ver Con el nivel de producción Un impuesto mayor Menor Son bien complejos No, el asunto Procesos políticos Fuimos los únicos Fuimos los únicos En toda América En tener un frente popular En los años 30 Fuimos los únicos Con la unidad popular En instalar la vía democrática Hacia el socialismo Que también es una cosa Muy novedosa También la dictadura Y la implantación Del neoliberalismo Con esta intensidad Fuimos pioneros en el mundo En ese sentido Chile ha sido Un lugar de experimentos Políticos muy audaces Y ahora estamos Ante uno nuevo Que es muy esperanzador Que es una Asamblea constituyente Elegida de manera popular Paritaria Y con la inclusión De pueblos indígenas Eso es novedoso En el mundo Y yo creo que ahí Estamos marcando Un camino Entonces yo espero Que esto Funcione bien Que cuaje Que sea efectivamente Representativo Y también Que sea muy eficiente En la confección De una nueva constitución Para cerrar Un ciclo político De la eterna De la transición Y entrar en uno nuevo En uno nuevo Que sea Bueno Yo no sabría Cómo llamarlo No sabría Cómo llamarlo Pero sí Yo creo que urge Hace rato Ya que estamos En un fin Que no acaba Ya está bueno Finiquitar ese fin Y comenzar a mirar Hacia adelante No me acuerdo Que hablaba De los ciclos Y el ciclo De 75 años Que no sé Desde el 25 Al 70 Y 75 años Y no sé Como que se van Se van produciendo En Chile Entonces Estas vueltas Del destino Sí Como Ejios ¿No? Sí ¿Tú crees Que estamos En una vuelta Entonces? Yo diría que sí Yo diría que sí Pero insisto Algo que comenté Hace un rato Por un lado Por un lado Está la cuestión Institucional Y política Que está Sostenida Sin duda En una nueva Constitución Eso es fundamental ¿No? Para cerrar un ciclo político Que desde el punto de vista social Parece que ayer se demostró Que está en otra ¿No? Pero la otra cuestión Importante Es cerrar el ciclo Que tiene que ver Con la impunidad Ante las violaciones De los derechos humanos Yo creo que eso También debe cerrarse Bueno Con verdad y justicia No en la medida De lo posible Sino que como debe ser Y ahí bueno Seguir avanzando O si no Vamos a quedar atrapados Con la mugre Debajo de la alfombra Es verdad Y como lo dice Los expertos En derechos humanos Si tú no Si tú no cierras Esos ciclos Tarde o temprano Va a haber otra generación Que va a sufrir Como ocurrió ahora ¿No? Con esta generación Que sufrió Violación de derechos humanos Quizás porque Cuando se dio derecho Algo importante En los 90 Para que eso se resguardara Y sentar un precedente Efectivamente No lo hicimos como sociedad Si, si Si Yo opino eso Mira de hecho Bueno yo vivo cerca ahí De la plaza La plaza de tantos nombres ¿No? Y recuerdo cuando empezó El estallido Bueno yo salía ahí A ver Que se yo Y de pronto Veo avanzar entre la multitud Un grupo de jóvenes De muchachos y muchachas Llevando un lienzo Que ocupaban toda la calle ¿No? Y el lienzo decía Y a mi me estremeció ¿No? Más allá de las opiniones Políticas que uno pueda tener Decía Aquí estamos los nietos De los comunistas Que mataste Y eran los nietos Ahí marchando de nuevo O sea Esto no se acaba Y yo te juro Que se me pararon los pelos Entonces claro Son ciclos que no terminan A menos que se cierren Efectivamente Entonces yo diría Que eso es fundamental Exacto Porque el dolor Se hereda Si no Si eso queda abierto Conoce gente Tiene amigos Parientes Personas que han sufrido eso Y no se contentan Entonces Insisto Más allá de las opciones políticas Es una necesidad histórica Si no podemos seguir adelante Con esas cuestiones Aún latiendo ¿No? Con esa reflexión Desde la historia Y desde también Del presente Gonzalo Te agradecemos a nombre El equipo ¿No? Ha venido este día tan especial Si Muchas gracias a ustedes también Y que bueno volver aquí Al estudio Chao Gonzalo Chao Chao Que estés bien Gracias también por la sintonía Conversaciones necesarias En el Chile Que estamos haciendo Entre todas y entre todos Y en este canal En Vía X Por la libre expresión Hasta la próxima Que estés bien Chao Chao